Las autoridades del penal de libertad afirman que además de los presos, los que generan la mayor tensión son los guardias corruptos a los que la medida sumada a la colocación de escáneres hace dos meses en las puertas de ingreso al penal les está minando el negocio de ingresar elementos prohibidos como celulares, armas y drogas con destino a los presos, los cuales reportaba importantes sumas de dinero. Según el informe, los policías corruptos cobraban entre 1.200 y 1.300 dólares para ingresar una pistola, entre 1.500 y 10.000 pesos para llevar una tiza de pasta base o un kilo de marihuana y 2.000 pesos por entrar un celular. Las autoridades afirman tener en la mira a varios efectivos que integran banda de corruptos y sostienen que cinco de ellos han caído en las últimas ocho semanas gracias a los escáneres. Llevaban celulares y otros elementos prohibidos con destino a presos que son líderes dentro del penal maragato y encabezan bandas que actúan en la periferia de la capital del país. Esto se suma a los tres policías que meses atrás fueron sindicados por los propios reclusos de haber ingresado armas, con una de las cuales mataron al guardia del penal de libertad, o sea, pintos. Las autoridades del Instituto Nacional de Rehabilitación ordenaron el inicio de sumarios para los cinco funcionarios desleales, ya que ingresar celulares en forma clandestina contraviene las normas internas. El sumario permitirá determinar si era la primera vez o realizaban la práctica en forma usual. La instalación ahora de inhibidores de celulares no cayó bien entre los reclusos porque muchos de ellos ven complicada la comunicación con su familia y otros porque no pueden manejar sus negocios desde la cárcel.